No voy a estar preparado. Quiero felicitar a mi compadre Jorge Álvarez Mayres, que aquí en la familia de Arángeles le decimos de cariño, el buen Mayres. Y decirte que tienes un buen ento ciudadano, todo el apoyo, el apoyo, muestra de ello es la unanimidad reflejada en los órganos electorales y que cuando a mí me preguntaron quién podía relevar la campaña de Samuel García, no tuve ninguna duda y no perdí un segundo en decir Jorge Álvarez Mayres. Porque todo este año 2023 estuvimos haciendo reflexiones de quién debía encabezar este gran equipo, que es el futuro de México. ¿Quién debía encabezar este gran movimiento que representa juventud, frescura, modernidad? Y había muchos nombres, hubo reuniones formales, informales, algunas me invitaron, otras no. Y yo siempre sostuve que debía ser alguien del movimiento ciudadano, que no ocupáramos gente de fuera y que debía ser alguien joven que representara esa mucha, esa causa. Porque hoy somos más los jóvenes en México. Hoy somos la mayoría y no nos sentimos representados por las fuerzas tradicionales. En el camino le tocó a Samuel García representar la precandidatura. Y cuando uno se inscribe en estos menesteres, siempre la pregunta es millones ¿Y quién va a ser tu coordinador de campaña? Porque ese es el mero papas fritas. Tiene que tener representatividad, liderazgo, honestidad, capacidad financiera, control territorial, enlaces y lazos con todos los rincones de México. Tiene que tener don de palabra porque es el que vaya a los debates, cuando estén los voceros. Tiene que tener tantas virtudes y cualidades, que es una posición clave en una campaña. Y esa vez yo le dije a mi equipo, va a ser mi compadre Jorge. Y anduvo al pie del cañón, me acompañó a Coahuila, Tamaulipas, Durango, Jalisco. Simbramos a México en 10 días, todo el tema era el nuevo. ¿Ya no se acordaban de la del telepronte? Y ya pasó a lo que todos seamos que pasó. Pasó diciembre, es una época compleja, donde hay que respetar las fiestas dicembrinas. Y no tengo duda que arrancamos enero muy fuertes, muy consolidados, y con el perfil que mejor representa a Movimiento Ciudadano, que es nuestro hombre candidato, que me pido un fuerte aplauso. Jorge Alba de Maírez, presidente de la República. ¡Presidente, presidente, 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 presidente! Va a ser breve, papá de Jorge me preguntó qué desahogar. Así que, tres dedicatorias, compadre. Nada más tres. Primero, a la vieja política. Y aquí voy a traer las cámaras para que me vayan de frente. Al prián, a la vieja política, que ilusamente creyeron que tumbando a Samuel se caía todo el proyecto. Se les olvidó que aquí somos un equipo, somos una familia, que no hay individualismo, sino un colectivo que tiene una plataforma, que tiene una forma de pensar, que representamos al 60% de México, que somos los jóvenes de este gran país. Allá se andan peleando las estructuras y sus madres esas de siempre. Acá estamos en franco reflejo y representatividad de la mayoría, que son los jóvenes de aquí. Eso sí, fue tanto el anuncio de ayer, que no pudo lucir la carta de corrupción de Marquito, que reparten estados, pues, fueran baratas, pero eso va a ser otro día. En la vieja política creían que tumbando a uno se caía todo. Pero no sabían que en este gran equipo le pegas a uno y saltamos 100 más. Tocas a uno y salimos muchos, miles, millones más. Por eso ayer con un video ultra orgánico, sin pauta, informal, 8 millones de reproducciones, ya quisiera Xochitl o Chainbaum tener ese alcance. Y Mariano no lo ha compartido. Pues no hicieron más que motivarnos más que estamos en la causa correcta, que es sacar a la vieja política el 2 de junio de México. Y esta es la opción de esta joven, incorruptible, sin negativos, que va a sacar al PRI, al Pana Morena y a todos sus partidos, que representan pasado, lo viejo, la oscuridad, los contubernios y las trampas, porque fue lo que hicieron el primero de diciembre. Trampa. Ahora, que nos vamos a sacar, quiero un segundo mensaje, que es a los jóvenes. Quizá no nos hayamos dado cuenta, jóvenes de México, que tenemos el poder, que tenemos los números. En democracia se gana 50 más 1 y somos el 60% del país. Y me da mucho gusto, no me arrepiento de haber competido, porque al menos sirvió para demostrar que simbramos al poder y a la vieja política. Estaban aterrados, tuvieron que ir a la corte, los magistrados, trampas, ir a dictar línea a Nuevo León de cómo votar sus diputados. Pero al menos estos ocho días de pre-campaña sirvieron para decir, aquí estamos y somos mayoría y vamos a poner al siguiente presidente de México. Hoy, exhorto con toda la energía, Movimiento Ciudadano, que vayamos por esos jóvenes que no se sienten representados. Por supuesto, por todos, pero esa generación no tenía hoy una opción joven y fresca, que a partir de hoy, por corte y varios mágiles, sí podemos representarla. Así que, vamos por los jóvenes y vamos fuerte a sacar el proyecto. A México, a este gran país, que tuve ocho días la oportunidad de recorrer. Estos ocho días me sirvió para abrir los ojos de todas las carencias y la falta de oportunidades que todavía tenemos. De la inseguridad, del cobro del piso, de la contaminación, cuando estamos acabando el mundo, los mares, los ríos, carreteras en pésimo estado. Pero, México no nos conformemos, no merecemos esto, somos un país que merece el primer mundo y estoy seguro que Movimiento Ciudadano es el vehículo. Así que, no duden, esta es la plataforma ganadora y este es el candidato ganador. Muchas gracias.